La cucaracha, la cucaracha. No, no. ¿Habéis escuchado de... Este es el gran Najee Harris. No he escuchado nada así. Lo que más me gusta es que John tenía preguntas periodísticas para hacerle a Najee Harris sobre el juego. Y Najee Harris todo lo que quería era bailar y hablar un poquito de español. Espérate, espérate. Esa pregunta periodística era ¿Conoces la cucaracha, la canción La Cucaracha? No, 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 no. Le hizo otras. Le preguntó del juego. ¡Ahora, un fenómeno! Esto salió en todos lados. Hasta Adam Shester hizo un reporte sobre la entrevista de John, imagínate. Es ahora o nunca, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa de martes. Martes, martes en medio de lo que Hércules Gómez ha correctamente definido como Fight Week. Fight Week, Estados Unidos contra México. ¡Let's get it all! Déjame decirte una cosa. ¿Así lo veías tú como jugador de Estados Unidos cuando fuiste a la cancha de la Azteca? ¿Así se los vendió algún entrenador? ¿Así los mentalizaba algún capitán del equipo? Sí, los jugadores obviamente de experiencia, Tim Howard, Michael Bradley, etcétera, etcétera. Pero no como los jugadores de experiencia del otro lado. ¿Y por qué digo eso? Porque yo jugaba en el equipo de Santos y Osvaldo Sánchez esa semana insoportable. El Chato Rodríguez, insoportable. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ahí está! ¡Me estoy metiendo al gimnasio! ¡Ahí está Fight Week! ¡Qué bueno que fueron ahí a mi gimnasio Prevale para tomarnos esas fotografías! Estamos absolutamente en forma. Este, no sé si también hubo un Photoshop para nuestro invitado de hoy. Me veo más pequeño, ¿eh? Y desearle... Sí, es una foto real. Como Tyson Fury. Como Tyson Fury. Exactamente. El señor David Feitelson, que además fue su cumpleaños número 38. ¡Feliz cumpleaños al señor David Feitelson! ¿Cómo te va, David? Hola, muchas gracias. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? No sé qué se impresionan tanto por el baile que hizo el jugador de Pittsburgh con John Salpitt. ¿Cómo se llama el jugador? Najee Harris. Najee Harris. Yo los veo en Los Cabos haciendo los mismos bailes a toda la NFL cuando no es temporada. Oye, la gran... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! David festejando con su linda familia. David, felicidades. David, por cierto, ¿qué pregunta periodística crees que estaba haciendo John Sutcliffe? Ahí que dice Mauricio. Pregunta periodística, pues le estaba preguntando, bueno, perdóname, ¿también la música es cultura o no? Exacto. ¿El baile también es cultura o no, Hércules? No, pregunto. Lo es, no, lo es. Nunca dijo culta, dijo periodística. Bueno, este... Vamos a estar reuniéndonos el jueves con nosotros, si nos quieren, Cincinnati para hablar del México-Estados Unidos. ¿Te gusta la denominación? Ya te lo voy a preguntar en un instante de Fight Week de este partido. ¡Qué exagerado! ¡Qué exagerado es Hércules, Gómez! Te parece exagerado, muy bien. Te parece exagerado. Jugamos a frío caliente con David Feitelson pensando ya en el partido México visitando Cincinnati. David, ¿el empate es un buen negocio para México? ¿Frío o caliente? No, frío, totalmente frío. No se trata del resultado, se trata de la forma en la cual vas a jugar al fútbol. Entiendo muy bien que el antecedente más inmediato de lo que estoy diciendo, Mauricio y Hércules, nos va a llevar a la final de la Liga de las Naciones de la CONCACAF, donde México fue mejor en el campo de juego que Estados Unidos. Dos finales. Bueno, sí, sí, pero yo me refiero a esta porque en la segunda no estoy tan seguro de que México haya sido mejor, Hércules, pero tú sabes muy bien que en la final de la Liga de las Naciones, México fue mejor que Estados Unidos y no ganó el partido. De acuerdo. Pero yo me voy contento con que México juegue mejor que Estados Unidos. Gane, pierde o empate. No, no, es que esta no la compro. Sí es buen negocio si empatan. Porque para Estados Unidos significa otra cosa el partido. No, yo voy por el lado de México. Y sí es buen negocio para México si empatan. México está preocupado en Holanda, en Alemania, en Argentina, en Brasil, en España, en Francia. Mau, David, ¿qué siempre se dice? Jugamos como nunca, perdimos como siempre. No puede ser conforme uno con jugar bien, pero no sacar un resultado. Un resultado porque sí hay contexto en lo que pasa y son dos finales que perdieron. Una con el A, otra contra el B, o perdón, el C. En donde, y estoy de acuerdo contigo, David, yo sí creo que México jugó mejor en ambas finales. Y bajo eso, yo sí creo que el empate, pues es buen negocio para la selección mexicana. Empatando con el máximo rival, en donde una sede donde normalmente salen perdiendo. Empatando con el máximo rival. De México, de México, perdón. Ah, no, 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 por Dios. Estados Unidos, bueno, sí de Nadia puede ser. Sí. Política está bien. Pero oye, las aspiraciones de México no estaban en ganarle a Estados Unidos. De acuerdo, de acuerdo, David. Trascender en un mundial. De acuerdo, David. Pero ¿cómo van a trascender en un mundial si no le pueden ganar a Estados Unidos en dos finales? Es una buena pregunta periodística esa. Es una buena pregunta periodística esa. Ahora, yo nada más quiero preguntarle algo. ¿Por qué no pones la cucaracha para seguir bailando? Porque no sé qué responder. Puedes empezar a bailar como Najee Harris, si quieres, para salirte de la pregunta. Puedes empezar a bailar. Pero sí, déjame preguntarte algo, porque creo que David tiene un punto muy válido. Una de las grandes críticas a esta selección no es el resultado. Es que todos esperábamos que con el Tata Martino, un entrenador con un recorrido diferente, acostumbrado a otro tipo de escenarios, ese tipo de entrenador podía hacer que esta selección jugara mejor. ¿Qué tan lejos se ha quedado el Tata Martino, David, de la expectativa que tiene el fútbol mexicano, de cómo puede llegar a jugar este equipo? No, y mira, partimos desde la base de que si juegas mejor, tienes más oportunidad de ganar. Y si juegas mejor, también tienes más oportunidad de trascender donde México quiere trascender. Pero se ha quedado corto, Mauricio. Ha tenido algunos esbozos, iba en un plan adecuado, correcto. Pero al final del día, la realidad es que se ha desvirtuado ese paso de la selección mexicana con el Tata Martino. El Tata Martino es el Santiago Solari nivel selección. Y por eso hay las dudas, existen las dudas. Si hablamos de las finales en memoria recente de Tata Martino, el último día con Barcelona donde se le escapa contra el Atlético, dos finales que pierde con la selección de Argentina, las dos finales que pierde contra la selección de Estados Unidos en un mismo verano. Bueno, pero hay que llegar a las finales. Nosotros nos gustaría llegar a las finales. Ah, pero me acabas de decir que el chiste es trascender, David. No, no trascender en la final, en la eliminatoria de CONCACAF. Yo hablo en los Juegos Decisivos. No, bueno, en los Juegos Decisivos todos han fallado. Miguel Herrera, Javier Aguirre, Miguel Mejía Barón, Manolo Larguente. Pero fueron tus palabras. Ya no basta con resultado. No estoy de acuerdo. A ver, se empieza con el... Yo sí creo. Y más en una eliminatoria mundialista. Hay que arrancar los puntitos. Hay que llegar a la última fase sin tener que estar sufriendo porque si no hay que hacer maletas para volar otra vez como lo hicimos hace ocho años a Nueva Zelanda. ¿O quieres volver a ir a Nueva Zelanda a sufrir por una clasificación? No, no, pero eso no va a pasar. 11 puntos ese ciclo. 11 puntos. Estados Unidos no fue mundial con 12. Y Estados Unidos también va a calificar como hace... Eso sí. No, no. No calificó, ¿verdad? En 2017 no calificó. Perdón. Se me pasó. Vámonos al tema del Tuca Ferretti. Vamos a escuchar dos momentos del Tuca Ferretti. Particularmente una conversación con David que tiene que ver con tratar de explicar, poner en contexto... Explicar lo inexplicable, ¿no? Exacto. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Ay, eso no, ¿verdad? Marjones. El primero. ¿Quién va a ser el primero, jajón? El problema es que no me actualizo en ciertas cosas. No fue mi intención, no tengo ningún problema. A lo mejor las bromas hoy en día ya no son bailes. Se hizo un comentario inadecuado. De verdad, le pido una disculpa. Y voy a tener más cuidado. Y no tengo ningún problema con nada, de veras. Bien, vamos a ponernos serios porque el tema lo amerita. David, tú conoces bien al Tuca Ferretti desde hace muchos años. Yo creo que la prensa y los medios hemos sido también un poco responsables de cómo le hemos tolerado al Tuca alguna clase de comportamientos donde tal vez tuvimos que haber pintado una raya que no hicimos. Pero creo que esa raya fue ya cruzada por el Tuca Ferretti. Hablaste con él, lo conoces bien. El Tuca está arrepentido de lo que dijo, frío o caliente. Sí, sí, sí. Está arrepentido de lo que dijo. Yo creo que él, finalmente, aquellos que conocemos a Ricardo Ferretti sabemos que no hay ninguna cuestión, ningún sentido homofóbico en sus palabras. No hay una intención homofóbica. Más, sus palabras son totalmente inadecuadas. Su comportamiento no tiene justificación alguna. Pero estoy de acuerdo contigo, Mauricio. Hace tiempo que la prensa en Monterrey no tenía que haber permitido esto. Es una falta de respeto al momento en que a mí me dicen, me llaman de tal forma en una conferencia de prensa, yo me levanto y me voy de la conferencia de prensa. Porque yo no voy ahí a que me insulten. Y tiene que entender Ricardo Ferretti y otras personas también de diferentes generaciones. Yo también me incluyo que tenemos que adaptarnos a las épocas actuales. Ya no vivimos los tiempos aquellos donde podíamos llevarnos de la misma forma en una redacción. Yo hago la analogía a mi trabajo y decir ese tipo de cosas que también se decían, Mauricio y Hércules. Ya no se puede porque no sabemos a quién podemos ofender o lastimar. Vivimos en tiempos de respeto y de tolerancia. Y si Ricardo Ferretti no lo entiende, va a pagar las consecuencias. Sí. Y en este caso, conozco al Tuca, jugué por el Tuca en el equipo de Tigres. Entonces, ama al hombre, no el pecado, ¿no? No lo quiero separar, pero es una realidad. No creo que su intención fue para realmente ser homofóbico, pero lo fue. Y es lo más importante. Eso es como el grito. La intención o no, es lo que es. Y eso es el problema. Y por tal, porque estamos en esta campaña en contra del grito, la Federación Mexicana, Liga MX, tiene que ser algo. Tiene que tomar acción y tiene que ser ejemplar contra el mejor entrenador que ha existido en México. Y esa es una de las maneras que realmente vamos a llegar a la raíz de esto. Porque estoy de acuerdo con David. Puede ser que otra generación, diferentes tiempos, pero esta generación, en este tiempo, tenemos que tomar acción. De acuerdo. De acuerdo. No, y tú tienes razón, Hércules. Lo has puesto justamente en el punto. Mucho tiempo la Federación Mexicana de Fútbol, y lo he acordado a Mauricio, y algunos periodistas, defendían el hecho de que el grito ese en los estadios no era un grito de carácter homofóbico. Porque en México así nos llevamos. Está muy bien. Es problema nuestro si nos llevamos así. El problema es que podemos lastimar a un tercero, que sí se siente ofendido. Y ahí ya, donde empiezan, donde tus derechos terminan, donde empiezan los derechos del que está a tu lado. Y creo que es una situación de respeto que tenemos que vivir en estos tiempos. Yo agregaría un solo punto más antes de pasar al siguiente tema. El Tuca está ante una gran oportunidad ahora. Al Tuca lo sigue mucha gente. Al Tuca lo escucha mucha gente. Si él, además de la suspensión que vendrá, la multa que vendrá, que claramente es parte del tema, pero el Tuca está ahora delante de una gran puerta para educar e informar a mucha más gente que sigue lo que hace y sigue lo que dice. Y si el propio Tuca sale y se convierte, además, en un promotor del respeto y de erradicar este tipo de expresiones, creo que el Tuca, entonces, elevará todavía su calidad humana que creemos que tiene. Cometió un error, pero está ante la posibilidad de hacerlo mejor todavía. Mauricio, lo acaban de dividir, Hércoles, ustedes también aquí en Estados Unidos, con el tema del coach de los Raiders de Oakland. Pero bueno, pero finalmente pagó las consecuencias. Totalmente. Y en un momento donde no se le pudo salvar, quizá todavía, fíjate lo que son las cosas en México, que está mal. En Estados Unidos, la carrera del Tuca, después de esta presentación desafortunada, ya hubiera terminado. Y ojo, lo de Gruden pasó hace años, lo de Tuca pasó hace unos días. Exactamente. Sí, pero también nos tardamos 1,418 partidos que ha dirigido para darnos cuenta de eso, Hércoles. Exacto. Allí es donde creo que la tolerancia de los medios también llevábamos una ligera responsabilidad de no haber marcado una hasta aquí. Peleó el Canelo. Señor Feitelson, tú sabes que yo eres un maestro, te tengo un gran aprecio, pero ayer en este programa... Es un hamburguesito. Ayer en este programa dije algo, que dije, cuando venga David, se lo tengo que decir en persona para no estar diciendo nada más cosas de David. Dime una bronca doble. Si no está él. Oh, qué la... Creo que, señor Feitelson, creo que es momento de reconocer al Canelo que sí es el mejor libra por libra del mundo, señor Feitelson. Estás delante de una gran posibilidad, David. Estás delante de una puerta enorme en la que con una interesa y una integridad total... Son cuatro pedazos de carne. Son cuatro pedazos de carne la que se comió el Canelo. Toda la división de peso supermediano, Mauricio. Canelo mantiene vivo el boxeo frío-caliente, David Feitelson. No, sí lo mantiene vivo. Indudablemente es el boxeador sobre el cual reposa la industria económicamente, mediáticamente. Es increíble lo que genera. Incluso en México hay que ver que ahora la televisión no compartió el rating. Bueno, no compartió la transmisión a televisión abierta y marcó un récord de 27 puntos. Quiere decir que de cada 10 mexicanos, 7 estaban viendo la pelea del Canelo el sábado. No más la transmisión de ESPN también, knockout que se vio en México. La realidad es que sí, económicamente yo no tengo nada que reclamarle a este boxeador. Nada absolutamente. Ahora, yo lo único que digo es que para mí no es el mejor boxeador del mundo libra por libra. Porque para mí ese tipo de condiciones pues tienen que reunir... A ver, tiene que tener el paquete completo. ¿Cuáles no tiene? ¿Tiene defensa ahora el Canelo, sí o no? Bueno, pero no tiene la mejor defensa. Bueno, tiene una excelente defensa. No le hacen daño. ¡Tanero el Canelo! No más diga quién es el mejor libra por libra. Fíjate cómo estaba en la discoteca en la noche limpio. No, estábamos hablando del mejor libra por libra y para mí el mejor libra por libra se llama todavía... Todavía tiene que ver con otro tipo de boxeo. Para mí es Terence Crawford, a pesar de que no ha tenido los rivales. Su carrera no ha tenido... Bueno, eso es... La condición mediática del Canelo no la ha tenido. Bueno. Ok. Lo de frío o caliente. Canelo mantiene vivo al boxeo. Puede ser que tiene razón, David, en lo que dice en México, en Latinoamérica. Pero no. El boxeo va y viene con los pesos completos. Los heavyweights. Y creo que en este momento están en gran momento. Los Fury, los Joshua, Osik, Ruiz, Wilder, etc. O sea, ¿me están diciendo que Tyson Fury y que Anthony Joshua generan más dinero que el Canelo? No, no generan más dinero que levantan el boxeo. Ni atención, ¿eh? Ni atención. Aquí está el segundo. Ni atención. Aquí está el segundo. Aquí está el segundo. Los que mantienen vivo al boxeo hoy en día son los youtubers. Son los que mantienen vivo al boxeo hoy en día. Es un gancho al hígado del señor Freitasol. No, 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 no es posible. Dime que no. No es así. Dime que no. Cancela la cena de Cincinnati. Feliz cumpleaños, David. Te invitamos un pequeño pastel en Cincinnati. Mira, aquí te vemos hoy. Un abrazo. Fair play o no, fair play. Cosas que han pasado recientemente en los deportes. ¿Estamos o no estamos de acuerdo con ellas? Comencemos con el FC Barcelona. Xavi ha dirigido su primer entrenamiento y Hércules ha tomado sus primeras decisiones drásticas. Ok. Ha despedido a alguno de los fisioterapeutas y médicos del equipo. Muchas decisiones en el Barcelona. Pero hay nuevas reglas para los jugadores. Tal vez la más drástica de todas. Tienen que estar 90 minutos antes del arranque del entrenamiento y pasar todo ese tiempo dentro de las instalaciones. Antes llegaban 15 minutos antes y algunos llegaban muy tarde. Fair play o no fair play. Las nuevas reglas de Xavi al frente del equipo. Perdón, las reglas normales para un atleta de alto rendimiento, un profesional, pues claro que es fair play. O sea, para un partido de fútbol llegas dos horas antes para las terapias preventivas, el calentamiento, cualquier cosa médica, la preparación mental y física para un partido. Y así se debe entrenar. Entonces, claro que es fair play esto. Yo no entiendo por qué no lo estaban haciendo desde antes. Es el Barcelona. Es uno de los mejores equipos del mundo. Es el Barcelona. El Barcelona. O sea, es uno de los mejores equipos del mundo, Mau. Y no están siguiendo lo que hacen todos los demás. O sea, lo mínimo. No puedes llegar 15 minutos antes. Se lesiona un jugador. Y luego de repente, pues ¿qué será? Claro. Se lesionó el jugador. Es que aquí el punto es... No llegaban 90 minutos antes al entrenamiento. Dos horas, deja 90 minutos. Debe ser dos horas antes. Estaba leyendo la prensa española y decían que había jugadores. Ahora con las nuevas... A ver, con los nuevos protocolos de COVID, no se usaban los vestidores. Los jugadores llegaban ya cambiados al entrenamiento. Eso no quiere decir... Y esto tú fuiste un atleta profesional. Lo explicas mejor que cualquiera de nosotros. Pero a ver, ¿qué hacen en esos 90 minutos previos al arranque de una práctica? Están en Instagram a ver quién les dio like. Es que te digo un problema. Hoy en día, el atleta, no solamente el futbolista. Hoy en día, el atleta, no solamente el futbolista. El joven está más interesado en su ropa, el estilo, el fashion. Y las parejas que puede ver. Así de fácil. No, no, no. No están interesados tanto. No, no, no. Hoy en día, los futbolistas son de otra tela, otra mentalidad. Y no digo que todos, muchos de ellos. Debo aclarar, muchos de ellos. Porque no es como los viejos tiempos que vivías tu trabajo, tu pasión. Y para muchos de ellos, estar en un equipo como Barcelona debe ser lo máximo y deben cuidarlo con todo. Porque, además de así, no son de todos los días. Yo por eso veo muy bien que Xavi llegue al equipo. Porque él entiende todo eso que acabas de decir. Vámonos por la siguiente. Thomas Tuchel, o Tuchel, como le dice el productor del programa, ha enviado un mensaje a Greg Berhalter sobre Christian Pulisic. Y básicamente dijo, espero que sean responsables con el uso de Pulisic, que ha pasado seis, siete semanas de inactividad por una fuerte lesión de tobillo. La advertencia de Thomas Tuchel, no le digan Tuchel a los Estados Unidos. No fair play. No fair play. También en la misma rueda de prensa donde habló de ser responsables, les contó a todo el mundo que ya no se puede lesionar más, es de manejar el dolor, etcétera, etcétera. Lo que pasa, esto es como en Las Vegas, ¿ok? Las eliminatorias mundialistas, las selecciones, son como en Las Vegas. Lo que pasa ahí, se queda ahí, ¿ok? No se preocupe usted, Thomas Tuchel. Usted, Greg Berhalter, no le debe nada a Thomas Tuchel. Ojalá y llegue bien al Chelsea. Si se revienta con la selección, porque es su tiempo con la selección, es lo que pasa. ¿Cómo si se revienta con Chelsea y no llega a la selección? No se puede quejar Greg Berhalter. Aquí es manejar los minutos, ojo, ojo, de Christian Pulisic, para sacar dos resultados. No para mejorar la situación de Chelsea y Thomas Tuchel. A Greg Berhalter que le importe calificar. A ver. Que le importe lo que son estos dos juegos. Para mí es fair play. Para mí es fair play, porque Thomas Tuchel está viendo por sus intereses. A Thomas Tuchel le vale 100 kilómetros. 100 kilómetros. Y a Berhalter al más. Si clasifica o no clasifica a los Estados Unidos. ¡Claro! Él está encargado. Igual de la misma manera al otro. Pero él está encargado de también vigilar la salud a largo plazo de su futbolista. ¿Cuánto pagó el Chelsea por Christian Pulisic a Borussia Dortmund? 75 millones de dólares. Una de las contrataciones más caras en la historia del club. Con todo el derecho de que si no pudo contar con él en seis semanas, vigilarlo y advertirle a la selección que sean. No les ha dicho que no juegue. Perdón. No le prohibió el viajar. Pero tú sabes muy bien lo que hace Thomas Tuchel. Thomas Tuchel está lanzando la piedra. Le está tirando la responsabilidad a Greg Berhalter. Como si algo pasa, es tu culpa. Yo te dije. Está comisionando a Greg Berhalter. Y eso no se hace. Esto es peor. Esto es peor lo de con seis outs. Tata y Tecatito. Es peor. No sé si es peor. Les recomiendo que vayan a YouTube y pongan en la búsqueda Pepe Guardiola, Alexis Sánchez y algo de, le ponen blip si están cerca de niños, chiquitos. Ah, sí. Está aquí, señoras y señores. Fight Week, Estados Unidos, recibe a México en Cincinnati por la eliminatoria mundialista hacia Catar dos mil veintidós. A partir del jueves estaremos con Ahora o Nunca, Fútbol Américas, gran cobertura de ESPN para el partido. Nos vamos a ir directamente, todavía no a Cincinnati, pero a Indianápolis. Yo pensé que íbamos a ir. ¿A dónde? Pensé que íbamos a ir a algún lugar alejado allá porque veo a mi tocayo, Mauricio y May, con un frío tocayo que ni en el pecho de Sebastián Córdoba... ¡Oh, qué la... No, 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 no. No seas malo, tocayo. No seas malo, tocayo. No, la verdad es que es muy agradable el clima, ¿eh? Por lo menos ayer y hoy, muy rico. Empieza a bajar a partir de mañana la temperatura, John. ¿Cómo te va? No sé qué hice para aguantar a Pedrosa lunes en Pisturo y hoy en Indianápolis. Mejor platicamos con Hércules, ¿no? Ojalá. Sí, por favor. Siempre es un placer, un placer platicar con el creador. Hermano. Bueno, pues Hércules, adelante. Ha sido requerida tu presencia, señores. Que les vaya bien. Ok, inicio con la primera o estás tranquilo. Dale tú, dale tú, Hércules, dale tú. Ok, vamos a jugar mito o realidad con mis dos hermanos que conocen muy bien ambos lados de lo que es este gran juego de Fight Week. Ok, mito o realidad. Ok, vamos a ir con qué baja es más sensible. ¿La de Giovanni, Reina o César Montes? Uf, este... Yo te diría que con... César Montes, ¿no? Sí, con el tema de los centrales de Araujo no puede jugar y Moreno trae fatiga muscular y estamos más al tanto. Lo que pasa es que luego Hércules sabe cosas del US Man's National Team, pero como yo jugué y representé a mi país, no les puedo contar lo que pasa dentro de la selección de mi país. Sí, yo me quedo con la baja de César Montes. México históricamente ha sufrido mucho en defensa y en jugadas a balón parado contra la selección de Estados Unidos. El no tener a uno de tus centrales titulares, el estar en duda con el otro titular, el caso de Héctor Moreno, el no saber hoy martes a ciencia cierta para Gerardo Martino quiénes van a ser los titulares en esa posición. Sí, por supuesto que la baja de Fontes es mucho más sensible que la de Jorre. Y súmale que entre que son peras y son manzanas, Chucky y Edson no llegaron al entrenamiento de este día y Edson pudiera ser alguien que en algún momento dado lo pueda poner contra central. Es decir, Edson, el no venir, no haber entrenado lunes ni martes, quieras o no, es otra baja para el Tata. A ver, quiero aprovechar entonces, porque Hércules, tú tienes bien checadito, no nada más la evolución de Gio Reyna adentro del equipo de los Estados Unidos. Pero entonces, si no está Gio Reyna, ¿de qué tamaño es el impacto para la selección y quién se perfila para su equipo? Bueno, Brendan Aaronson que ha hecho un gran trabajo con la selección de Estados Unidos. Lo de Gio Reyna no me preocupa tanto porque solamente ha jugado el juego contra El Salvador. El primero en este ciclo mundialista de lo que van los seis. Sí creo que César Montes, por lo que muy bien explicaron mis hermanos aquí. Y luego, ojo, Johan Vásquez, convocado solamente una vez, estaba en la tribuna, en la banca una vez, las demás de los tiempos, o no está convocado o está en la tribuna. Héctor Moreno cada día más maduro, por no decirle viejo. ¿Y quién? ¿Canta Domingos o regresar ahí a Edson o Luis Romo? Creo que sin duda César Montes, que era el mejor defensor del momento. Sí, estaba muy bien, estaba muy bien. Bien, vámonos, vámonos con la siguiente, Tocayo y John hasta Indianápolis, que tiene que ver entonces con cómo ha jugado el Tata Martino, 4-3-3, con dos interiores, Herrera por derecha, pero le ha dado vueltas al interior por izquierda. Andrés Guardado fue titular en el derbi Andaluz-Sevilla contra Betis, pero para la selección se la planteamos así, ahora comenzando contigo, John. Andrés Guardado va a ser titular contra Estados Unidos, mito o realidad? Realidad, yo creo que el principito tiene que el capitán va a salir de titular en lugar de Córdoba, con Edson, con HH. Yo estaría muy sorprendido que un partido que hemos dicho todo el día, que necesitan traer el cuchillo en la boca, como que difícilmente este tipo de partidos no le dices a Andrés, sácame el equipo, muéstrame actitud, quizás no juegas 90 minutos, yo estaría muy sorprendido que no sea titular. Sí, entiendo, entiendo por qué lo dices, John, por la experiencia, por lo que te puede aportar, por algo es el capitán para un partido tan importante como el del próximo viernes ante la selección de Estados Unidos. Ya ha habido lapsos y ha habido inclusive partidos últimamente en los que Gerardo Martino ha roto con esos tres futbolistas en medio campo para jugar 4-2-3-1, poniendo a Orbelín Pineda por delante de dos contenciones. ¿Será muy descabellado que el Tata juegue con dos volantes de recuperación el próximo viernes? No me late. No te late, perfecto, ¿no? Yo estoy con Mauricio Imai. Yo, a ver. No, no, bueno, pero eso es lo padre, cada quien opina, no me late. A ver, yo soy, yo soy, no, no me late. A ver, yo soy de la idea de John, ¿eh? Yo también creo que tiene que ser 4-3-3 con Andrés Guardado de arranque. Ok, les voy a contar porque creo que sería no benéfico para la selección, mexicana. Me queda claro por los jugadores convocados de Greg Berhalter que va a usar el diseño de John Herman, el técnico de Canadá, en ese juego en el Azteca, donde Canadá lo superó, pero por mucho y más en el medio campo. Me acuerdo muchos tiempos en ese partido donde Edson Álvarez al rescate a Andrés Guardado porque físicamente ya no puede con la demanda de lo que es el medio campo y el juego de transiciones de Canadá. Creo que van a usar el mismo sistema de transiciones y por eso, creo que lo que dice Mauricio Imay sería lo más estable para la selección mexicana. Controlar ese medio campo físicamente a Andrés Guardado ya no te da a los 35 años. Aunque hay que decir una cosa, compañeros, y lo hablamos con Mau en picante, el no jugar a la altura de la Ciudad de México, el jugador mexicano, los europeos, los que juegan a nivel del mar en la MLS no están acostumbrados. Entonces, yo creo que físicamente para el desgaste de un partido, hoy en día hay muchos seleccionados que van a rendir más en Cincinnati que en el coloso de la Santa Úrsula. Sí, no era casualidad que la federación se estaba planteando, antes de la suspensión, que ya conocemos, el sacar un partido de la Azteca y se había pensado seriamente en Monterrey, el estadio de Rayados, como una posibilidad para albergar ahí un partido de selección nacional de eliminatoria. Lo hemos platicado también en Fútbol Américas. Una última con mi tocayo Mauricio May, John Sutcliffe en Indianápolis con la selección mexicana de fútbol. El Tata Martino tiene más presión que Greg Verhalter, particularmente en este partido. Tocayo, Mauricio y May, y después John, ¿mito o realidad? Te voy a decir realidad, realidad por los antecedentes inmediatos entre estas dos selecciones. Los dos partidos más recientes los ha perdido el equipo mexicano. La final de la Nations League y la final de la Copa Oro, en Denver y en Las Vegas, así que por supuesto incrementa eso la presión para el técnico de la selección nacional como para todo el equipo, John. Ya no puedes perder en una tercera ocasión. Más allá de que la eliminatoria no esté de por medio, no te puedes dar el lujo de perder otra vez. Sí, en realidad, recuerdo ese partido que cubrí en Denver, el técnico de los Estados Unidos se hablaba mucho que podía costarle la chamba, que los resultados no estaban ahí. Y ganando en Denver, ganando en Las Vegas, todo lo que puedan sumar este viernes es un extra. Ahora, la presión está para el Tata Martino. Es decir, no digamos esa mentira de que estás calificando fácil al Mundial donde ya te ganaron en Denver, ya te ganaron en Las Vegas, si te gana aquí en Cincinnati, a ver, sí, las televisoras están felices, los tres partidos, uno cuarto, los previos al Mundial. La gallina de los huevos de oro va a seguir produciendo lo de siempre. El problema es yo no veo que dé ese brinco. La presión y la exigencia la tiene el Tata. No puedes decir que eres el mejor de la zona y no le has podido sacar una victoria de tres a tu vecino del norte. Por favor. Hércules, mito de realidad. No, estoy, suscribo a cualquier, todas las palabras de mis compañeros, porque muy bien lo explicaron ahí. Sí quiero comentar algo, a ver el pensamiento, lo que llega primero a la cabeza de ambos. Empiezo con Mauricio y May. Cero jugadores convocados a la selección de Tata Martino de Major League Soccer. ¿Qué te dice esto? Que no pasan por un buen momento, que no pasan por un buen momento los que son opción para Gerardo Martino, ¿no? Porque muchos me dirán, bueno, pero Javier Hernández está marcando goles, Javier Hernández está bien físicamente, sí, pero Javier Hernández sigue sin ser opción para el técnico de la selección nacional. Y los demás, me parece que el caso de Rodolfo Pizarro, bueno, pues no, está muy lejos. Jonathan dos Santos, la han pulido los méxicos estadounidenses. Está lejos de su mejor versión. Lo de Jonathan dos Santos, honestamente, sí me sorprendió, pero al mismo tiempo nos ha venido mandando señales, Gerardo Martino, de que pues no es de su agrado, ¿no? Sí, sí, a ver, no, no hay nadie ahorita en el MLS que puedas decir, tiene que estar aquí. Y si hubiera alguien, pues está borrado por la indisciplina, aunque el Tata le da vueltas, entre más entrevistas da John de Luisa, John de Luisa ya nos explica más que sí fue un tema de disciplina que no le ha permitido a Javier Hernández regresar a la convocatoria. Yo creo que se la está jugando con su gente, con esos grupos. Dicen que el Tata es de empezar a hacer grupos, así lo hizo con Paraguay. Entonces, no te vayas a... Arteaga dicen que pidió, tengo un problema personal, profe, y se fue de vacaciones, lo cacharon y está borrado. Salcedo se peleó con alguien, está borrado. Entonces, yo creo que también los jugadores saben que es como las sillas musicales, no vayas a perder tu lugar porque... La Jun también está borrado. La Jun, claro que está borrado. La Jun estuvo borrado como parte de lo que ocurrió en la indisciplina en Nueva York y en San Antonio. Va a ser... Van a ser varios días todavía de mucha cobertura. Estuvieron muy de acuerdo, y May y John. No sé para quién es peor, no sé para quién es mala noticia que estuvieron de acuerdo en todo. Vito Cayo, Mauricio y May y John Sutcliffe. Gran trabajo como siempre. Disfruten la cobertura. Los alcanzamos en Cincinnati. De Najee Harris a Mauricio y May. ¿Qué nivel, Sutcliffe? De Najee Harris a Mauricio y May. Exactamente, Johnny. Todo se derrumbó. Vámonos a una pausa. Viene el día de Disney Plus, y aquí en Ahora o Nunca les vamos a hacer el Top 5 de las 5 mejores cosas que ver en Disney Plus. Viene próximamente el Disney Plus Day, el 12 de noviembre, lo cual va a ser un excelente pretexto para echarme a mi sillón y no ver nada que no esté en Disney Plus. Mucha gente nos pregunta, ¿qué ver, Hércules? Por eso hemos decidido dedicar nuestra línea de 5, de Ahora o Nunca, a recomendar las mejores series, películas que se pueden encontrar en Disney Plus con el sello de garantía de Ahora o Nunca. Número 5, y he de decir que yo ya las vi todas, Loki. Ok. Loki que además te pone a pensar. No es para cualquiera. Lo de Loki, voy a ser honesto. Yo no he visto la serie de Loki en Disney Plus, pero me gusta mucho el papel de Tom Hiddleston que hace como hermano de Thor, el dios de las travesuras. Entonces, sí, apruebo. La quiero ver. No la he visto aún, pero sí está en mi queue. Y les voy a decir algo, todo lo que saben del universo Marvel en Disney Plus va a cambiar. Va a cambiar después de que vean Loki en Disney Plus. Número 4, una de las películas más esperadas de los últimos años. Está en Disney Plus y es Cruela, que es una adaptación fantástica. Una película extraordinaria. Sí, Cruela la verdad espectacular. Emma Stone hace un gran trabajo con el papel. 101 Dalmatas como lo que era la caricatura antigua de Disney, pero esta es como una precuela como llega a ser Cruela. Sí, sí, exactamente. Si vieron 101 Dalmatas van a entender muchas cosas del papel personaje. Muy bien hecho. Yo entendí el nombre. Cruela de Disney. Ah, claro. Van a ver por qué. Van a ver por qué. Número 3, Black Widow. Para todos los grandes fanáticos del universo Marvel, la película de Black Widow la estuvieron esperando, esperando, esperando y qué mejor que con Scarlett Johansson verla en Disney Plus. Peliculón, peliculón de acción. Sí, sin duda. Si les gusta el universo Marvel y por qué pasan las cosas, por qué los personajes llegan a ser quien son, bueno, Black Widow, un ejemplo perfecto. Y yo diría algo, aún si no son grandes conocedores del universo Marvel, no importa. Igual la van a disfrutar como WandaVision. Yo voy a admitir que vi WandaVision luego, luego, cuando salió sin saber todavía muchas cosas del universo Marvel. En la pandemia me lo eché todo y después dije, ah, por eso pasó lo que pasó en WandaVision. Veo los que votaron para esta lista no tienen hijos porque no veo a Luca y no veo a Sol. Bueno, pero puedes ver de Lucas Films Mandalorian. Obviamente saben que todo Star Wars está en Disney+. Pero esta serie de The Mandalorian ya en su segunda temporada visualmente es brillante. A mí además me encanta ver, hay una serie que es el behind the scenes de cómo se hace Mandalorian que también se lo recomiendo pero ha sido uno de los grandes, grandes éxitos en Disney+. No he visto la segunda temporada pero hay un por qué. Porque estoy viendo Soul en Disney+, estoy viendo la película de Luca en Disney+, y muchas otras que están hechas para mis hijos y sus hijos. Bueno, pues muy bien, aquí tienes entonces el catálogo de cosas que tienes que poner en tu listita de cosas por ver en Disney+. Sello de garantía, aprobación de ahora o nunca las cosas que tienen que ver en Disney+, para que se suscriban a las de ya. Me extraña del productor que es un niño. La línea de 5 fue presentada por Disney+. Obtén un mes de Disney+, por 1.99. Ahora, hasta el 14 de noviembre. ¡Suscríbete al canal!